La Padre dice a mí Y por el destino de Dios Cristo le unir Para un camino otro tiempo a seguir Dejadirme a mí Y la valencia de Dios Y cada luz del universo es el Señor Y el otro no sabe decir que aquí es contigo Y yo te prometí Mi vida Dios perdí Quédate 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 En el sol de un bebé, en el bebé Entre los ángeles, los hombres y ángeles Para ti, dentro de un bebé En el amor, en el bebé Entre los ángeles, los hombres y ángeles En el amor, en el bebé Entre los ángeles, los hombres y ángeles Hoy no te lo dejara, no me haré Que la noche te hará, no te lo dejara No te lo dejara, no te lo dejara No te lo dejara, no te lo dejara No te lo dejara, no te lo dejara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!